Si busca algo diferente, hemos recibido unas sedas salvajes exquisitas, pero no están al alcance de cualquiera. Es que yo no soy cualquiera. Mi crédito es ilimitado. Todo lo va a pagar don Ricardo Silva. Oh, en ese caso, iré a buscarlas. Elisa, yo no sé por qué quieres celebrar tu puesta de largo precisamente ahora. Porque es el momento ideal. Además, estoy harta de retrasarla. Pero Elisa, si el funeral de tu padre ha sido hace nada. ¿Tus hermanas qué opinan? Mis hermanas no opinan nada. Ellas ya no forman parte de mi familia. Pero Elisa, ¿cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. He descubierto que mi verdadero padre es Ricardo. Pensaba contártelo después. ¿En serio? Elisa, pero debe haber sido un golpe muy duro para ti. ¿Cómo estás? Bien. Por fin he descubierto cuál es mi sitio. En casa, en mi antigua casa, siempre me he sentido una incomprendida. Mis hermanas no han hecho otra cosa que mentirme. Por eso he decidido que me voy a vivir con mi padre. Pero Elisa, ¿estás segura de que tu padre es tu tío? Completamente. Bueno, pues si tú estás contenta, yo también, claro. Mira, ahora si quieres cuando terminemos le hacemos una visita. ¿Eh? Porque ahora que vamos a casarnos, debo demostrarle mis respetos y asegurarle cuáles son mis intenciones contigo. Carlitos, precisamente de eso quería hablarte. Verás, yo ahora mismo necesito acomodarme a mi nueva posición y no estoy para pensar en bodas. ¿Cómo que la quieres retrasar? Ah. No, no me has entendido. Qué susto. ¿Por qué digo ahora retrasarla? Lo que quiero es anularla. Sé que duele, pero el tiempo lo cura todo. Además, seguro que conoces una chica que te hace olvidarme. Igual Sofía, si le pides perdón. Pero Elisa, yo... Yo a quien quiero es a ti. Carlitos, yo siempre te tendré como un buen amigo, de verdad. Pero lo nuestro no puede ser. Pero Elisa, ¿qué es lo que he hecho mal? Nada. Es simplemente que ya... Ya no estoy a tu alcance. Compréndelo, Carlitos. Ahora soy la única heredera de uno de los hombres más acaudalados de la ciudad y casarme con... Con un hombre que no está a mi altura sería como deshonrarle. Pero Elisa, yo sé que ahora mismo no tengo mucho que ofrecerte. Pero pronto voy a ser notario. Bueno, y voy a recibir la herencia de mi tío. Carlitos, déjalo. Es inútil. La decisión está tomada y voy a mantenerla. Me tenías preocupado. Como ayer no viniste, pensaba que hoy tampoco vendrías. Tenía que resolver unos asuntos. ¿Qué asuntos? Abrázame. Más fuerte, por favor. ¿Qué pasa? Nada. Que necesito sentirte aquí cerca. O no tendré valor para seguir adelante con lo que he hecho. Estoy aquí, contigo. Juntos venceremos cualquier obstáculo. Ya sé que vernos aquí de escondidas como criminales no es lo ideal, pero ten paciencia. Paciencia, sí. Sí, paciencia. Confía en mí. He hablado con Carolina. Le he dicho que voy a iniciar los trámites de la anulidad matrimonial. Ya no hay vuelta atrás. No sabía que habías hablado con Carolina y tenías que haberme lo dicho, Germán. Quiero ser feliz contigo. Carolina no lo pondrá fácil. Intentará quedarse con el niño para castigarme, pero lucharé hasta el final por ti y por mí. Calla, no voy a poder seguir adelante. ¿Pero qué he dicho? No has dicho nada. Esto se tiene que terminar, Germán. Aquí y ahora. Si has venido a ver a Lisa, pierdes el tiempo. Ella no quiere hablar con ninguna de vosotras. Gracias a su inestimable colaboración. No se empeñe a negarlo. Sé perfectamente que usted está detrás de la denuncia que ha sacado la luz en el lugar donde está enterrado mi padre. ¿Vienes a pedirme explicaciones después de lo que habéis hecho? ¿Qué valor tienes? No, tranquilo. No vengo a pedir explicaciones. Entiendo perfectamente por qué lo ha hecho. Desde que volvió a España ha intentado hacerse con el control de la fábrica y demostrar que mi padre estaba muerto era la única manera de que pudiésemos vendérsela. Ah, y supongo que ahora es cuando te pones digna y juras que jamás me venderás ni una sola de tus acciones. Si he venido es para cerrar el contrato de venta de tejidos silba, como teníamos previsto. Ahora que hemos heredado ya no hay ningún obstáculo para no hacerlo. ¿Y quién ha dicho que yo esté interesado en comprar? ¿Es otro de sus trucos para conseguir un mejor precio? No, en absoluto. Entonces, ¿por qué me viene ahora con estas? Usted ha hecho todo lo posible para que le vendiéramos la fábrica. Ya ha tomado posesión de ella. Firmemos, dejémoslo todo cerrado y será legalmente suya. Ahora las circunstancias han cambiado. Ya no tengo necesidad de pagar nada para controlar tejidos silba. Eso será si nosotras se lo permitimos. Nuestro padre nos ha legado sus acciones. Seguimos siendo mayoría. Olvidas un pequeño detalle. Elisa es hija mía y ahora está conmigo. La suma de sus acciones y las mías me dan el control de la fábrica. Elisa, nunca nos haría algo así. Bueno, ayer quizá, pero hoy. Habéis elegido un mal día para darle una lección a la niña. Ahora está enfadada y tiene muy mal carácter. Casi tanto como tú. La está poniendo en nuestra contra. Bueno, si no vas a decir nada más, será mejor que te marches. Has venido a romper nuestro compromiso, ¿verdad? Es lo que debería hacer, ¿no? Después de cómo nos has engañado. A mí y a mi familia. Pero no, Blanca. Eso no es lo que quiero hacer. Lo siento, perdóname. No es fácil, ¿sabes? Mi hermano está en la cárcel por ayudaros a ocultar la muerte de vuestro padre. Tenía tanto miedo de perderte. Si te enterabas de todo esto, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Lo peor de todo esto ha sido tu falta de confianza en mí, Blanca. Eso ha sido lo peor. Si pudiera volver atrás, te juro que te lo contaría todo, pero es que no puedo. Y ya he pagado un precio muy alto por no contártelo. Te he perdido a ti. Y encima que Estobal está en la cárcel. Y no sé si esto se va a acabar solventando. Uno de los mejores abogados del país me dé un favor. Más de uno. Ha aceptado hacerse cargo del caso. Esperemos que sea capaz de sacarlo de la cárcel lo antes posible. Sí, ojalá sea así, porque no podría soportar ese peso sobre mi conciencia. Ojalá puedas perdonarme algún día, de verdad. No esperes inútilmente, Blanca. Porque desde que he puesto un pie en esta casa ya lo he hecho. Rodolfo. Blanca, tú supiste perdonarme. ¿Cómo no voy a ser capaz de perdonarte yo a ti ahora? ¿Y tu madre? ¿Mi madre? Pues tendrá que aceptarlo, aunque no lo guste. ¿Qué pasa? Ingracia, prepárenle algo de comer a mi hijo rápidamente. Debes estar hambriento. No lo sabe usted bien, madre. Y aunque no lo crea, le ha echado mucho de menos. Yo también. He estado tan preocupada, hijo. Pero cuéntanos, ¿qué te han dicho? No sé nada. Un policía me sacó de la celda y me dijo que podía irme a casa. Que habían retirado todos los cargos contra mí. Debe ser obra del abogado que ha contratado a tu hermano. Un hombre muy eficiente, por cierto. ¡Ay! ¡Otra vez! No se preocupe, madre. Quedan todo el día así, llamando, preguntando, importunando. Afortunadamente ya estás de nuevo en casa, hijo. Madre. Gracias por todo. Solo he hecho lo que cualquier madre haría por su hijo. Aunque no creas que apruebo tu comportamiento. Has metido a tu familia, has cometido un delito y has manchado el apellido. Lo sé, lo sé. Y sé que no actúe bien. Pero también sé que usted sabrá perdonarme. Y no solo a mí. No, a ti te perdono, por supuesto. Eres mi hijo. Pero a otros, a otras no. Madre, por favor. Ay, no, 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 no lo estropeemos. Ya estás de vuelta en casa, así que no discutamos. Está bien. Era el abogado. Ya le he agradecido la rapidez que ha mostrado con el caso. Bien hecho. Aunque por la cara que trae, me parece que va a ser una minuta muy elevada. No, se equivoca, madre. No nos va a costar nada. ¿Nada? ¿Cómo? Cuando le he agradecido sus gestiones, se ha sorprendido mucho. Porque todavía no había presentado el recurso ante el tribunal. Eso no puede ser. El inspector me aseguró que estaba todo aclarado. Insistió en que habían retirado todos los cargos contra mí. ¿Quién lo ha hecho entonces? ¿Habrá intervenido alguna otra persona? Sí, pero si no ha sido el abogado, entonces ¿quién ha sido? ¿Pero cómo se te ha ocurrido inculparte a las autoridades? Porque soy culpable. Ocultar la muerte de padre fue mi idea. Yo no podía seguir de brazos cruzados mientras Cristóbal seguía en la cárcel. Pero deberías habernos consultado. Y no me habríais dejado. No podía ver vuestras vidas destrozadas. La tuya, la de Cristóbal, la de todas. Otra cosa no es justo, Adela. Pero si yo voy a la cárcel no tengo nada que perder. Yo no tengo un marido, ni una carrera, ni unos hijos. Yo no tengo nada. Nos tienes a nosotras. Y era cuestión de tiempo, que todo se arreglara. Rodolfo me ha perdonado y el compromiso sigue adelante. Y los loigori han contratado al mejor abogado de la ciudad. Tienes que desdecirte, por favor. Eso es, eh... Diles que fue un error. Quizá podamos arreglarlo. Buscaremos a un abogado. Sí, ¿verdad? Señoritas. Mejritas, ahora no, por favor. Es que buscar a la señorita Adela. O sea, quien sea, diles que ahora no puede ser. Es que no puedo decírselo, señorita. ¿Adela Silva? Soy yo. Por favor, acompáñenos. Queda usted detenida. No, eso es imposible, es inocente. Eso dígaselo al juez. No puede ser. Tú no te pongas de aquí. Tenemos que más calma. Adela, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa aquí? Es que doña Rosalía, que se llevan a la señorita de la prensa. No, no, esto es imposible. Debe de haber algún error. Ninguno, señora. No nos obliga a emplear la fuerza. Por favor, denme un minuto para despedirme de mis hermanas. Estaré bien. ¿Dónde está Celia? ¿Celia? No nos obliga a emplear la fuerza. 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 No nos obliga a emplear la fuerza.